Por pasar al frente, el atleta Erick Bernabé Barrondo y también el atleta Juan Ignacio Megli. Así entonces, los atletas reciben de manos tanto del Presidente de la República como del Vicepresidente de la República y del Comité Olímpico Guatemalteco, el Pabellón Nacional y la Antorcha Olímpica, en representación de desearles lo mejor de parte de una nación.